¿Qué está armando Verderos Orígenes? Estamos conmemorando el Día de la Identidad. Para hacer, digamos, un evento en alusión a la identidad, lo decidimos hacer el día 23. En la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, 18 a 30 horas, vamos a proyectar la película, la documentar Nacidos Vivos, y vamos a hacer una charla de debate después de eso. Bueno, la convocatoria es para toda la comunidad, está abierta, así que están todos invitados. También vamos a tener un cierre. Si llega Micaela Rosales va a cantar una canción, Aprender a Volar, que es, digamos, la canción emblemática nuestra, de verdaderos orígenes, y los chicos del Coro de Adultos en Acción también. Y iniciando la campaña nacional, que vamos hacia el Senado y al Congreso, el día 18 de noviembre. ¿En búsqueda de qué van al Senado y al Congreso? Nosotros, a nivel nacional, búsquedas y todas las entidades que trabajan por la identidad, presentaron una ampliación de la ley. Así que, bueno, vamos a ver qué respuestas tenemos con eso. El año pasado se presentó, el día 22 de octubre. Bueno, vamos a ver qué es lo que han decidido. Y hacemos la campaña nacional, que va a durar, o sea, se lanza el 18 de noviembre y sigue durante todo el 2016. ¿Exactamente de qué habla la ley? Bueno, todo lo que... El tema central es el ADN gratis. Que tengamos todos el derecho a tener un ADN. Es la ampliación de la ley en sí, de lo que ya está, pero sobre todo el hincapié que se hizo fue el ADN. ¿Porque ahora es pago o lo cubre alguna obra social? Es pago y no, en este momento no tengo conocimiento que una obra social lo pague. Hasta ahora es privado. ¿Y es un análisis caro? Y sí, no es accesible a cualquier persona. Hay gente que lo ha tenido que hacer salvo por una medida de juez, de acuerdo al caso. Entonces ahí se ven las cuestiones, ¿no? Pero si no es, se tiene que abonar y no es tan accesible. El viernes a las 18.30 horas en la biblioteca quiero agradecer a la gente de la comisión directiva de la biblioteca porque ha tenido una amabilidad. La verdad que nos han atendido muy bien, nos han recibido muy bien y sobre todo con la temática. Así que quiero agradecer muchísimo a la gente de la biblioteca y los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!